El luchador identificado como Cuatrero fue detenido este día luego de que su pareja sentimental, la también luchadora Stephanie Becker, lo acusó de haberla agredido físicamente, incluso dejándole una marca visible en el cuello. Cuatrero, quien es hijo de Cien Caras, presuntamente atacó a su pareja el pasado 3 de marzo en su domicilio ubicado en la Caldea Cuauhtémoc. Enseguida fue trasladado al reclusorio oriente, señalado del delito de tentativa de feminicidio, tras presuntamente intentar estrangular a Stephanie. Luego de la denuncia por violencia familiar equiparada, el integrante de la AAA tiene prohibido acercarse a la mujer.